Te damos la bienvenida al taller de Fizzband, personajes nostálgicos e icónicos. Las creaciones de Fizzband están inspiradas en los 10 años de fantasía y maravillas de la historia de Hearthstone y su taller se encuentra repleto de caras conocidas y de interpretaciones nuevas de las mecánicas pasadas del juego. La caja de juguetes de la taberna está repleta de artículos valiosos. Fizzband, el brillante inventor y juguetero, abrirá la puerta a su mágico taller el 19 de marzo y hoy tenemos nuevas cartas para develar. Si te gusta pintar, la artista de acuarela te va a encantar. Esbirro elemental, artista de acuarelas, 4 de maná, 4 de ataque y 4 de salud, grito de batalla, roba un hechizo de escarcha. Al comienzo de tus turnos, reduce su costo en 1. Ten cuidado con el daño, porque la exánime gélida te puede dar letal. Escuela de hechizo de escarcha, 5 de maná, exánime gélida de punto cruz. Inflige 4 de daño a un personaje. Si muere, invoca un elemental de agua, 3, 6, que congela. Si te gusta congelar, el patinador de nieve no te va a defraudar. Esbirro elemental, patinador de nieve, 5 de maná, 3 de ataque, 4 de salud, miniaturizar. Grito de batalla, congela un esbirro enemigo. Obtienes armadura equivalente a su ataque. Esbirro elemental, patinador de nieve, 1 de maná, 1 de ataque, 1 de salud. Mini, grito de batalla, congela un esbirro enemigo. Obtienes armadura equivalente a su ataque. Carta insignia, Signature, artista de acuarela. No, 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 no. No, 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 no. O sh amosavoir, o sh amos diminish. Gracias por ver el video.